...en vivo hasta Barranco con Andrea Chavarri porque ha ocurrido otro asalto nuevamente con esta modalidad del combazo y ahí estamos viendo las imágenes que ya nos llegan en vivo. Andrea, muy buenos días. Así es, compañeras, muy buenos días. Observen cómo ha quedado esta mampara completamente destrozada. La luna está hecha añicos y pues es que aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana tres sujetos bajaron de un vehículo negro aquí en la cuadra 15 de la avenida Grau en el distrito de Barranco e ingresaron de manera bastante violenta rompiendo por completo esta mampara de una conocida empresa inmobiliaria para poder llevarse las cosas que estaban en el interior. Los sujetos se llevaron tres laptops y tomaron por sorpresa y amenazaron al guardia de seguridad que estaba en ese lugar identificado como Gonzalo Inostrosa. Este hombre, compañera, solamente tenía trabajando en ese lugar dos meses y pues obviamente no pudo hacer nada para poder defenderse de los sujetos que estaban con armas de fuego y que obviamente lo trataron de amenazar en todo momento para que él no pudiera hacer nada, no pudiera defenderse y finalmente los fascinerosos lograran llevarse las laptops de esta tienda. Ellos luego subieron al vehículo en el que habían llegado y huyeron con rumbo desconocido. Ahora, la policía ha llegado hasta ese lugar, han tomado los datos de lo sucedido y nuevamente se han retirado. Lo raro, compañeras, es que en estos momentos, por ejemplo, no hay autoridades en la zona y sorprende de alguna manera que no hayan cercado con estas cintas de seguridad que normalmente se colocan cuando ocurren estos hechos delictivos justamente para que la gente que transita en las inmediaciones, los curiosos también que nunca faltan, puedan tocar las cosas y dejar sus huellas dactilares. Las investigaciones están a cargo de las autoridades y posiblemente en los siguientes minutos nuevamente regrese la policía porque, como les menciono, ha llegado hasta este lugar pero se han vuelto a retirar y en realidad toda esta zona, todo este espacio está completamente expuesto de que se pueda manipular algún tipo de evidencia. Andrea, pero hemos visto también que hay una cámara de seguridad que posiblemente ha captado absolutamente todo. Exactamente, hay una cámara de seguridad y las imágenes van a tener que ser analizadas justamente por las autoridades para poder dar con la identidad de estos tres sujetos que, como les digo, a las cuatro y media llegaron a bordo de un vehículo negro y rompieron esta mampara de esta conocida inmobiliaria y se llevaron estas tres laptops. Ahora, Andrea, esta zona en donde se va a construir este edificio, me parece, por las imágenes de tu camarógrafo, que está ya muy cerca del límite con Miraflores, en donde justamente está la bajada a la vía expresa y esa es una zona en donde ya hemos reportado antes que han habido asaltos de esta manera. Acordémonos de este joven productor de cine que también vive muy cerca de allí y que fue violentamente asaltado también en la puerta de su casa y los delincuentes huyeron rápidamente tomando esta misma avenida y yéndose probablemente hacia la vía expresa. Es una zona que ya sabemos que es muy peligrosa y no sabemos por qué no se están tomando acciones para evitar que sucedan este tipo de cosas. Es un escape rápido. Exactamente. Ahí está, ahí está la bajada a la vía expresa. Así es. El delincuente toma esa salida y se va a cualquier lugar y ya imposible agarrarlo. Sí, compañeras, también hay que mencionar que justamente por lo que ustedes están comentando no vemos la presencia a esta hora de la mañana de algún sereno que esté patrullando la zona, sobre todo teniendo en cuenta lo que ustedes mencionan y teniendo este hecho delictivo que ha ocurrido tan solo a las cuatro y media de la mañana. Ustedes pueden ver que transitan los carros públicos, carros particulares a esta hora de la mañana. Sin embargo, no hemos visto desde que hemos llegado a un solo motorizado de serenazgo de alguna manera resguardando la zona y ofreciendo seguridad a los vecinos o a las personas que transitan por esta vía. Y no hay ningún representante de la empresa inmobiliaria, Andrea. Todavía no llega. Está el guardia de seguridad que ha sido amenazado, que ha sido reducido, el señor Gonzalo Nostroza, pero como les menciono, él está bastante asustado, es lógico, por lo que ha pasado en la madrugada y no quiere ofrecer ningún tipo de declaración en la prensa. Él está bastante reacio porque pues entendemos que también está muy asustado por lo que ha pasado y pues únicamente ha conversado con las autoridades. Bueno, ahí te das cuenta cómo nada persuada a estos delincuentes, ¿no? Ni las cámaras de seguridad ni la presencia del vigilante en realidad, ellos llegan, la cosa parece fácil. Ya nos ha contado la policía cómo es que estos actúan, calientan la comba en muchos casos para que este al contacto con el vidrio logre que se rompe rápidamente porque estos vidrios son estos vidrios templados, ¿verdad? De seguridad. De seguridad, que costaría un poco romperlos, pero ellos lo hacen en segundos, en esta oportunidad, como tú has mencionado, Andrea, se han llevado tres laptops y roban porque pueden en realidad, porque saben que pueden hacerlo y porque no va a pasar nada. Esperemos que las imágenes que se han captado a través de esta cámara de seguridad logren pues darnos una pista, ¿no? Logren a la policía darle una pista de quiénes se trata. No sabemos si ya se trata de una banda que va de distrito en distrito con esta modalidad de robo y sobre todo a la misma hora, ¿no? Porque en las mañanas siempre estamos reportando, esto sucede entre 3, 4, 4 y media de la mañana. Ha sucedido en San Isidro, en San Borja, ahora estamos en Barranco. Ha pasado en Lince también, siempre con esta misma modalidad. Y a la misma hora, repetimos, así que esperamos pues que la policía pueda tener pistas de estos delincuentes. Andrea, muchísimas gracias. Tampoco es primera vez que roban una inmobiliaria. Hace algunos meses también lo hicieron con una en Jesús María por la avenida San Felipe. Así que mucha atención. 7 y 35, vamos a...